Minasan, konnichiwa, hi everyone, hola a todos, hoy voy a hablaros del programa Terrace House, es un reality show, no quiero que penséis en Gran Hermano, aunque es vuestro referente y es lo más parecido, no tiene nada que ver, es un formato totalmente diferente, y os voy a comentar por qué no tiene nada que ver con Gran Hermano, vale? Aquí se proporciona un hogar, una vivienda y dos vehículos para seis personas, tienen que ser tres chicos y tres chicas, con edades comprendidas entre los 18, 35, 40, no estoy muy segura, y ellos pueden llevar su vida normal, es decir, ellos tienen la casa para convivir, pero les proporcionan vehículo porque ellos pueden seguir trabajando, estudiando y saliendo de la casa, la casa simplemente es para convivir entre ellos, es el lugar de residencia, pero no están encerrados, también tiene otra particularidad que lo diferencia de Gran Hermano, y es que no hay un ganador, no son concursantes, vale? Son habitantes de la casa, pueden crear lazos de amistad, pueden crear situaciones familiares, pero no hay rivalidad, porque ellos no luchan por un premio, simplemente conviven ahí, viven ahí, pero hacen sus vidas, siguen haciendo sus vidas, es verdad que no hacen sus vidas normales, pero siguen yendo a trabajar, siguen saliendo con sus amigos, pueden incluso ver a sus familiares, tienen mucha más libertad, no tienen ese morbo, esas características del Gran Hermano, privarte de la libertad, de encerrarte con desconocidos, pues para llevar al extremo tu personalidad o tu estrés, no? Es muy curioso, porque cuando se presentan, cuando entran a la casa, lo primero que se preguntan es la edad, el nombre, su ocupación, a qué se dedican, y en muchas ocasiones enseguida se dan cuenta de que es mitad japonés, enseguida le preguntan, eres mitad japonés? Si, soy mitad japonés, mitad americano, mitad japonés, y de madre irlandesa, o de abuelos alemanes, o irlandeses, entonces enseguida ellos se dan cuenta, me gusta mucho porque van entrando a la casa, y se van presentando, con los saludos de, típicos, de los japoneses, el hajime masté, yosokune gaishimasu, bueno, con Ichiba, con Baba, los saludos normales, el programa lleva ya tres temporadas, ya se está emitiendo hace unos años, nosotros lo podemos ver a través de la plataforma Netflix, cada temporada consta de dos partes, la duración del programa son cuatro meses, con lo cual está dividido en dos meses la primera parte, y los dos meses finales la segunda parte, estos dos meses constan de 16 semanas, y lo que se emite es un resumen semanal, vale, como no están las 24 horas, no te muestran sus 24 horas, ellos hacen un resumen de los momentos, o de las situaciones un poco más interesantes entre los habitantes, el programa son como unos 30 o 40 minutos, se emite una vez, hay un solo programa, intercalan comentaristas con las situaciones o el resumen de esta convivencia, de estas seis personas, entonces se va intercalando cada 5 o 10 minutos, son imágenes de los habitantes, y otros 5 o 10 minutos son los comentaristas hablando, y bueno, pues así lo van intercalando el programa, los comentaristas suelen ser siempre los mismos, a veces incluyen una persona nueva, joven, suelen ser también tres chicos y tres chicas, y ellos dan su opinión, hablan sobre lo que ha pasado, la situación, pues bueno, mira lo que ha dicho, lo que ha pasado, ellos cuentan lo que creen que va a pasar, cómo lo ven, dan su opinión, tampoco tienen partido por nadie, ¿no? En general, suelen decir, pues me gusta cómo ha actuado, o me gusta esto que ha dicho, a veces dicen, pues no ha estado bien, pero son bastante neutrales, ¿no? No toman partido por nadie, ¿vale? Entonces no, no se crea ese morbo, esa, no sé, es que el gran hermano es un poco, no digo que sea mejor ni peor, a mí me gusta mucho más este formato, ¿vale? Y es el del que os voy a hablar. Aparte de los comentaristas, y bueno, os voy a comentar cómo suelen ser los habitantes. Los habitantes, aunque haya mucha diferencia de edad, me llama mucho la atención el que cuando hablan o se relacionan la gente joven con la gente mayor, que puede haber 10, 12 años de diferencia entre unos y otros, ellos mismos lo comentan, ¡Ah, qué joven! ¡Ah, qué mayor soy comparado contigo! Y cuánta diferencia de edad, ellos lo hablan, ¿no? Pero a mí me sorprende que no encuentro, a la hora de hablar, de actuar, no encuentro esa diferencia, ¿no? No les veo a los jóvenes tan inmaduros, los veo como mucho más independientes y con las ideas mucho más claras, ¿no? Que a lo mejor los jóvenes que yo conozco aquí en España. Entonces a la hora de hablar y relacionarse no encuentro esa distancia, ¿no? De edad, los veo bastante similares, parecidos en el comportamiento, en la educación, y yo creo que eso es una manera, yo creo que eso va en la educación y en la sociedad y en la cultura japonesa, ¿vale? Lo que me gusta de este programa es que puedo aprender el japonés, porque yo lo veo en versión original, no está doblado, lo puedes encontrar subtitulado, y bueno, a veces también utilizo los subtítulos en español o en japonés dependiendo, porque hay veces que a lo mejor quiero apuntar algo... Tienes la posibilidad de verlo subtitulado al español y oírlo en japonés, eso ayuda a los que están estudiando el lenguaje, como yo, el idioma japonés, a ir cogiendo cosillas, expresiones, o aprender más cosas que no siempre aprendes en un libro. Aparte del lenguaje, evidentemente aprendes un poco cómo es la sociedad, cómo son los japoneses y las japonesas, ¿vale? Este programa es un reflejo un poco de la sociedad. Insisten mucho al empezar el programa en que no tiene guión, que no está guionizado, que es la realidad y que todo surge natural, ¿no? De eso se tratan los reality shows. Entonces, un poquito ves cómo es la sociedad japonesa, ¿no? Es un ejemplo un poquito de cómo es la sociedad japonesa, viendo a esta gente actuar y expresarse. A mí me gusta mucho la manera que tienen los japoneses de dialogar, nunca elevan el tono de voz, siempre mantienen un tono suave, se suelen cabrear también y suelen emocionarse, pero es verdad que no son tan pasionales, como a lo mejor somos aquí, que gritamos o en un momento dado sacamos como un nervio, ¿no? Es un nervio muy característico de Occidente, de España, que los japoneses quizás no lo tienen. Ellos son más contenidos, son más controlados y mantienen un poco más... Contienen sus emociones, ¿vale? Yo los he visto llorar, los he visto enamorarse, los he visto enfadarse, pero quizás de una manera más lineal, más light, más comedida, ¿vale? Ellos se tratan con mucho respeto. Hay gente que puede parecerle que no son completamente sinceros o que no se expresan sus sentimientos. Son tópicos que siempre se oye sobre los japoneses. Pero yo sí que en el programa he visto que se expresan y comentan sus miedos y sus preocupaciones, ¿vale? Hay gente que no, hay gente que sí. Esto es como todo. En el programa han pasado muchísimos habitantes. La primera temporada empiezan seis, como os he dicho, no es un concurso, y empiezan seis y acaban seis. No hay ninguno que gane. Pero en el transcurso de esa temporada hay veces que alguno abandona la casa y entra gente nueva. Siempre hay alguno que se va y viene gente nueva. Entonces hay mucha gente que ha pasado por el programa y entonces se puede ver que hay muy diferentes tipos de personas aún siendo japonesas y sobre todo la mayoría de los que están allí son gente que ha viajado mucho o lo que os digo son mitad japonés, mitad otras raíces y entonces tienen como más diversidad de pensamiento, otra cultura, de mente más abierta. No son quizá tan... No son los típicos japoneses que han nacido en Japón, se han criado en Japón y no han salido nunca de allí. De hecho la segunda temporada es en Hawái y hay algunos habitantes que participan... Uno de los participantes son hawaianos o mitad japonés mitad hawaiano o han estado viviendo en Estados Unidos alguna temporada o en Corea. La mayoría han viajado y han salido de Japón. Otros no. Entonces se nota mucho eso, el que ha viajado y el que ha salido que tiene una mente más abierta y el que ha estado en Japón que igual es un poco más tradicional y más introvertido. Pero en general se expresan, me gusta porque se expresan. Cuando hay algún conflicto o algún problema tratan de solucionarlo, de hablarlo cara a cara, sin perder el respeto, sin perder las formas, siempre de una manera educada. Hay veces que a lo mejor no expresan todo lo que quieren decir para evitar discusiones o un problema o ofender a la otra persona. Quizá dan muchos rodeos a veces a la hora de decir las cosas. Pero a mí me parece bastante prudente y bastante sensato por su parte. Me hace mucha gracia que le dan mucha importancia al tema profesional. Siempre les preguntan a los jóvenes a qué se van a dedicar, qué metas tienen en la vida. Los japoneses en general, por lo que tengo entendido y por lo que he visto en esta serie, ellos se marcan una meta, se marcan un objetivo y después siguen el camino que les va a llevar a esa meta. Siempre esforzándose, siempre trabajando, siempre con esa preocupación de que se tienen que esforzar, de que lo tienen que hacer bien. Y eso les importa mucho, muchísimo, porque hay ocasiones en las que alguno de los participantes no tenía muy claro lo que iba a hacer, estaba un poco, tenía dudas y les ha preocupado muchísimo al resto, ¿no? De tienes que buscar una meta o qué vas a hacer, tienes que decidirte. Quizá a veces es un poco presión, ¿no? La sociedad japonesa quizá presiona mucho en ese aspecto, en el de a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer con tu vida. Es como que siempre tienen que tener muy claro y pensar desde muy jóvenes qué es lo que van a hacer en la vida, tener un objetivo, una meta. Luego me llama la atención que siendo gente muy joven tienen la mayoría, quizá uno o dos han sido los que han tenido dudas, la mayoría tiene clarísimo lo que va a hacer y su objetivo y por qué está en el programa, ¿vale? Hay algunos que estarán en el programa para darse a conocer, la mayoría, mucho, se dedican a modelo, están dentro del mundo de los modelos, de la moda o ya vienen anuncios de televisión, pasarelas, revistas, hay alguno que es actor, también hay músicos, deportistas, profesionales y hay gente que simplemente pues tiene un trabajo normal, convencional, pero suelen ir con un objetivo, ¿no? Vivir la experiencia, evidentemente, pero la mayoría no solo por vivir la experiencia, pues voy a probar, pues me hace ilusión hacerme famoso, muchos es para promocionar su marca, ¿no? Hay algunos que son muy jóvenes pero tienen a lo mejor sobre todo la temporada de Hawái, tienen su marca de línea, línea de ropa, ¿no? Línea de moda deportiva, porque allí en Hawái hay mucho surf y me llama la atención que siendo tan jóvenes tengan ya su propio negocio, ¿no? Su propio... También es verdad que en Japón es más fácil dedicarse a lo que a uno le gusta. Muy bien, yo eso lo veo bien, ¿no? Porque más que un concurso para ganar una cantidad de dinero, pues tú contribuir a promocionarte, ¿no? A darte a conocer. Otra cosa que me llama mucho la atención que he aprendido mucho de la sociedad japonesa, no solo ya con el programa, cuando yo he estado allí, cuando he conocido japoneses y japonesas, es que se ríen muchísimo, da igual la edad que tengan. Aquí la mayoría de la gente podría pensar que está en la del pavo, o sea, quiero decir, la risa tonta que te da cuando te gusta alguien o te dicen algo que te da vergüenza o... Y se tapan y se ríen, pero tenga la edad que tengan, da igual que tenga 30, que tenga 18, que tenga 26, se ríen muchísimo. Y ya no solo porque algo les dé vergüenza o porque les guste a alguien se miran y se ríen de esa manera tonta, ¿no? Que es tan entrañable y tan gracioso, sino que se ríen en general mucho. Son muy risueños y son gente muy alegre. Yo creo que es una sociedad muy divertida, saben divertirse, saben estar serios y ser responsables en su trabajo cuando tienen que serlo, pero aparte saben cómo hacer el ridículo y reírse de ellos mismos y no pasa nada. Y eso es algo que me encanta, me encanta de ellos. Otra cosa que podemos ver en la serie son relaciones amorosas, ¿vale? Hay muchas citas, muchas, 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 muchas citas, sí. No hay edredonin, lo siento por algunos, pero hay sexo también, hablan de sexo, es muy gracioso, me llama mucho la atención la diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Ellos en la casa están las mujeres en una habitación durmiendo por un lado y luego tienen el cuarto de los chicos que duermen por otro. Normalmente cuando se conocen el primer día, pues bueno, hablan, se comentan a qué se dedican, hablan un poquito cómo son cada uno y después se van las chicas a su cuarto y los chicos a su cuarto. Me llama mucho la atención que ya hay mucho, en varias temporadas he visto que las chicas se dedican más un poco a hablar de sus cosas, ¿no? ¿Y cómo te han caído los chicos? Bien, sí, tal, bueno, no pasa más. Pero los chicos son muy de hablar de las mujeres y me hace mucha gracia porque enseguida se preguntan ¿qué te han parecido a las chicas? Ah, pues son muy guapas y has visto que tetas tiene esta y tú crees que podría llegar a algo y... Pero ya el primer día, o sea, el primer día ya están hablando y maquinando, o sea, no se cortan. Parece ser, se tiene la imagen de que los japoneses no expresan tanto, que son más tímidos, pero cuando se juntan entre ellos, quizá a lo mejor delante de ellas no son tan directos, pero cuando se juntan ellos se ponen ahí a cascar tela, ¿eh? Es muy divertido, es un programa muy divertido porque es, dentro de que haya sexo, haya citas, haya romance, lo tratan todo desde una perspectiva un poco más light, ¿no? Más entrañable, más romántica, más delicada, no es el típico Edredoni, ni... No sé. Porque a lo mejor no se les ve tirándose un pedo o... Cosas así, pero... Queda todo más bonito, ¿no? Los japoneses cuidan muchísimo la estética, lo que se ve, lo que no se ve, son muy cuidadosos, es verdad que casi todos son guapos y guapas. No he visto todavía ningún habitante así más de la calle, más del montón, porque en lo general suelen ser guapos, guapas, con unos objetivos claros en la vida, con unos trabajos ambiciosos. The rest house es tal cual como os lo he contado. Podría contaros muchas cosas más, podría incidir en las historias que suceden en la casa, en los problemas que suceden, cómo hablan, cómo lo llevan, cómo lo expresan, podría contaros mucho más, ¿vale? Pero bueno, os he querido decir así una general, una breve, no sé si será muy breve, introducción del programa. Ahora mismo se está emitiendo la tercera temporada, que es en Nagano, no os he contado, bueno, la primera es en Tokio, la segunda es en Hawái y ahora es en Nagano, ¿vale? Son diferentes escenarios. Tokio es una ciudad que tiene frío y tiene calor, Hawái es un escenario de playa, de salir muchísimo, salen mucho en bikini, en bañador, tienen cuerpos cuidadísimos y muy cultivados, ya os lo digo. Y luego, ahora están en Nagano, que es un sitio de montaña, al norte, de nieve, de más frío y bueno, pues es diferente, ¿no? Cada casa cambia, cada lugar en el que están cambia y las personas también, con lo cual no es siempre lo mismo, cambia muchísimo, de verdad, es muy interesante el programa y yo si queréis hago más vídeos explicándoos las relaciones que surgen entre ellos, los problemas, las cosas que pasan en el programa, os lo puedo contar si queréis porque hay mucho para contar, incluso de lo que ya he visto de esta temporada que está siendo muy interesante todo lo que está pasando ahí y está habiendo conflictos y estoy viendo actitudes de japonesas y de japoneses que yo no sabía que existían, os lo vuelvo a repetir, tenemos una idea quizá un poco equivocada de cómo son los japoneses y las japonesas y a veces me sorprendo porque hay cosas que digo sí, ves, es que respetuoso es que ellos son así pero hay veces que digo wow, no pensaba que ellos eran así, y de verdad, tienen opiniones totalmente diferentes, es increíble cómo la sociedad ha cambiado tanto y cómo puedes encontrarte una mentalidad muy tradicional que choca con otra mentalidad que no lo es y ahí surgen conflictos y surgen cosillas ahí y luego hay muchos besos y muchas citas muy bonitas los chicos os voy a comentar cómo son un poco las citas los chicos hay veces que el primer día se conocen y ya os estaba comentando que empiezan a hablar ¿cuál te gusta? esta me gusta porque me gustan con tetas grandes y ¿cómo te gustan a ti las tías? pues me gustan así, a veces hablan del físico y otras veces de la forma de ser las chicas igual pues me gusta que me traten bien pues me gusta que me manden o que me tal bueno, cada una da su opinión pero al día siguiente hay muchos que empiezan a pedir citas y empiezan a salir hay algunos que salen con todas a ver qué es lo que surge o qué es lo que pasa y es muy divertido porque ellos se lo curran mucho ¿vale? las chicas hay algunas que sí que son muy atentas y preparan la comida o preparan un picnic preparan cosas pero ellos se lo curran muchísimo ellos se lo curran mucho y a ver dónde la voy a llevar y cómo la voy a llevar y que sea un sitio que le guste luego hay veces que las citas no llevan a nada pero me hace mucha gracia una cosa y es que ellas siempre siempre dicen que sí o sea ellos suelen ser los que planean las citas los que piden la cita a veces también son ellas no os penséis pero me hace mucha gracia porque bueno ni ellos ni ellas nunca se niegan la primera cita siempre dicen sí, sí pues vamos a comer te pide venir mañana a cenar tal aunque haya sido el día siguiente de entrar en la casa aceptan la cita fácilmente siempre dicen que sí si ya no les gusta o no se sienten a gusto pues ya no ponen excusas simplemente dicen no, no me apetece o no puedo o no creo que debamos salir o preferiría salir en conjunto en grupo o sea ellos expresan lo que sienten realmente no no veo tanta falsedad como dicen de que no se expresan de que no cuentan y si hay algún problema entre ellos enseguida lo intentan solucionar y lo expresan bien yo por eso me sorprende porque veo actitudes y cosas que se supone que no son las que yo he visto las que me han contado ¿no? de la sociedad japonesa pero claro es lo que vuelvo a repetir hay gente que ha viajado mucho que ha vivido temporadas en otras ciudades en otros países y eso es gente con la mentalidad más abierta igual los japoneses japoneses todavía tienen una mentalidad más cerrada pero bueno lo dicho si queréis le dais al like y sigo haciendo más vídeos comentando ya cosas más en profundidad de la serie y si no pues aquí queda si queréis verlo yo os lo recomiendo está muy bien es muy entretenida y a veces puedes desesperar ¿vale? hay que tener paciencia os lo aviso porque no quiero que pongáis a verlo y digáis vaya rollo a veces hay que tener paciencia porque nosotros estamos acostumbrados a las cosas directas a cosas muy rápidas y es verdad que hay veces que en el programa le dan muchas vueltas a las cosas reflexionan demasiado y te dan ganas y agobia te dan ganas a decir por Dios hazlo ya y que sea lo que Dios quiera arriesgate lánzate sobre todo en esto ¿no? en lo de las citas y en las relaciones amorosas quizás sobre todo las chicas bueno algún chico también reflexiona mucho de cómo irá de si en la distancia va a funcionar si voy a ser capaz de hacerle feliz si esta persona me va a gustar si va a funcionar si va a ir bien si vamos a durar a ver por favor para son demasiado reflexivos lo piensan todo mucho porque le dan mucha importancia a las relaciones quizás no son como nosotros que nos lanzamos y luego ya vemos si va bien o va mal ellos lo piensan mucho y eso no estoy del todo de acuerdo con ellos porque no porque te lo pienses mucho o lo tengas muy claro la relación va a durar o va a ir mejor no yo creo que las relaciones van bien o van mal vayas muy rápido o no vayas rápido te lo pienses o no te lo pienses las cosas son como son entonces muchas veces es mejor no perder tiempo y probar y mirar y entonces ya descubres lo que es pero bueno eso va en cada uno lo vuelvo a repetir puedo hacer más vídeos y si no pues el que quiera verlo bien y el que no pues nada yo seguiré haciendo vídeos así que nos vemos en el siguiente matané tayonara